Buenos días, señora Helen Clark, administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Alicia, Alicia Bárcena, nuestra Secretaria Ejecutiva para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Central. Paola, Paola Bustamante, nuestra Ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Señoras y señores delegados, representantes internacionales, señoras y señores, quisiera expresar mi satisfacción por la realización de esta conferencia regional sobre desarrollo social de América Latina y el Caribe y dar a todos ustedes la más cordial bienvenida a nuestro país, que una vez más se honra en acoger una reunión internacional de gran envergadura y trascendencia para el desarrollo de nuestros pueblos. Precisamente, acabamos de realizar la reunión anual de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, en la cual se enfatizó la necesidad de impulsar la inclusión social como medio para desarrollar el potencial económico y productivo de las personas, reconociendo que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para reducir pobreza y también reducir desigualdad. Asimismo, hemos celebrado la cuarta semana de la inclusión social, el cuarto aniversario en realidad, donde compartimos con la comunidad regional la experiencia y el avance del Ministerio del Desarrollo y de Inclusión Social, en la tarea de ir construyendo desarrollo e inclusión como una política de Estado que trascienda a los gobiernos. Y ahora, se llevará a cabo la Conferencia Regional sobre el Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, que promueve el mejoramiento de las políticas nacionales en esta materia, a través del intercambio de experiencias y la evaluación de los avances de la región en las tareas de reducir justamente pobreza y desigualdad. Reconocemos que el fenómeno de la pobreza es mucho más amplio que la carencia económica. Por eso, además de la variable monetaria, la medición de la pobreza debe incorporar otras, como las de educación, salud, vivienda, empleo, empoderamiento, seguridad personal, entre otras. Entonces, considerando además que se trata de privaciones que varían y evolucionan según los contextos de la etapa de la vida en la que se presentan, agudizándose en la primera infancia y la vejez cuando la vulnerabilidad es mayor. Hablamos, por lo tanto, de un nuevo concepto, una nueva forma de alcance multidimensional de medir la pobreza y así poderla hacer frente y combatirla. En el Perú, nuestros esfuerzos en este ámbito se han expresado con firmeza en la construcción de una política de Estado dirigida a lograr la inclusión social de millones de peruanos, insertarlos al crecimiento económico del país para hacerlo sostenible y, por ende, alcanzar el desarrollo. A pocos años de haberse creado el MIDIS o el Ministerio de Inclusión Social, de Desarrollo e Inclusión Social, diversos organismos e instituciones han reconocido nuestros avances y mejoras en la aplicación de instrumentos de gestión y la prestación de servicios a través de programas sociales, y, por ende, llegando a tener, por primera vez en esta materia, certificados de calidad con estándares internacionales ISO 9001. Y algo en extremo importante, al haber tomado en cuenta experiencias de los gobiernos anteriores, hemos marcado el camino para la institucionalización de una política de Estado en materia de desarrollo e inclusión social, cuya continuidad debe ser un legado histórico para todos. En el marco de este proyecto, tenemos ya resultados alentadores. Hemos incrementado el acceso a la educación básica, regular, de niños, entre 3 a 5 años de 80.5% en el año 2011, a más de 85% en el 2014, superando, dos años antes, la meta trazada para el año 2016. Hemos incrementado el acceso al agua y saneamiento, agua y desagüe y saneamiento de hogares, a nivel nacional, de 68% en el año 2011, a cerca del 73% en el año 2014, y esperamos alcanzar una cobertura de 85% en el año 2016. En este punto, es preciso resaltar el trabajo que se ha venido haciendo en el área rural, donde antes, poco menos de un tercio de la población contaba con acceso al agua potable, y hoy, más de dos tercios de hogares en el área rural ya tienen este servicio. Igualmente, hemos reducido la desnutrición crónica infantil de 19.5% en el año 2011, a 14.6% en el año 2014. En temas de electrificación rural, también hemos logrado ampliar en un 25% en el área rural. Para ello, debemos garantizar los recursos necesarios que nos permitan seguir invirtiendo en política social. En este sentido, durante mi gobierno, la inversión social se ha incrementado en más de un 50% y esperamos alcanzar el 87% en el año 2016. Esto es fundamental, esto es muy importante entender, porque la primera batalla con la que como gobierno dimos fue la composición del presupuesto general de la República, que es la primera propuesta política que como gobierno uno le hace a su pueblo, y es allí donde hemos trabajado. Particularmente, en temas como la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la política social, la construcción de una política social que involucra, por ejemplo, educación y salud. En las cuales, la inversión social ha crecido en aproximadamente 49% en estos últimos cuatro años, y la inversión en infraestructura, 74%. En programas sociales, es el impulso más fuerte en lo que se refiere a inversión social. Ha sido y es dirigido hacia la protección social y al sistema nacional de becas, habiéndose incrementado en más de 60% desde el año 2011. Esta política, esta decisión, esta voluntad política, nos lleva porque entendemos nosotros que, si bien América Latina no es la región más pobre del planeta, sí es la región más desigual. Y, por lo tanto, no solamente podemos percibir o entender la consolidación de la libertad como un concepto etéreo, sino que, para que haya el fortalecimiento de valores como la libertad, tenemos que trabajar el valor de la igualdad, para que la población peruana, para que la población de la región, tenga oportunidades de elegir. Señoras y señores, el manejo responsable y dinámico de nuestra economía nos ha permitido seguir reduciendo pobreza y pobreza extrema, incluso en años de desaceleración de la economía mundial. Pero, también, esto nos ha permitido articular programas sociales consolidando una política de Estado. América Latina, desde hace aproximadamente dos años, no está reduciendo pobreza. El crecimiento, las expectativas de crecimiento económico para América Latina son negativas. Sin embargo, el Perú, gracias al esfuerzo que venimos construyendo, podemos señalar que nos consolidamos como una de las economías más dinámicas de la región. El Perú ha venido insertándose en diversos espacios económicos comerciales que nos permiten hoy día participar en foros como la Alianza del Pacífico, el Foro APEC, el Acuerdo Transpacífico, que son espacios en los cuales el Perú puede llegar a más países, a más mercados y darle oportunidades a nuestra gente. Por eso, yo creo que la política de inclusión social que ha venido llevando este gobierno es un camino acertado. Es haber escuchado el mandato del pueblo, es haber escuchado la voz del Perú, y creo que esa es la voz en América Latina. La inclusión social, el entendimiento de que la pobreza no se puede invisibilizar, el entendimiento de que tenemos que llevar el Estado a todas las partes del país, a todos los confines de nuestras regiones, zonas de frontera, área rural, etc. Esto es un mandato que el Perú lo ha escuchado, que este gobierno lo ha escuchado y ha venido trabajando en ese sentido. La política social que el gobierno del Perú ha venido trabajando, es una política que nos ha permitido asumir factores importantes, como el factor de género. Hemos entendido, por la práctica, que cuando muchas veces focalizamos un programa para sacar a un hombre la pobreza, eso no necesariamente nos garantiza que sale la familia de la pobreza. En cambio, cuando focalizamos el programa en una mujer, estamos completamente seguros que la mujer no sale de la pobreza si no lleva a sus hijos consigo. Y como decía en la mañana, a veces también al hombre. Así que, esas enseñanzas que hemos venido aquilatando, asumir el factor geográfico, la realidad de América del Sur es una realidad geográfica compleja. En esa realidad, el epicentro de la pobreza se encuentra en el área rural y en las zonas de pobreza, en las zonas de frontera, perdón. Y es ahí donde estamos llevando el Estado. Llevar el Estado a Pampa Ensa, que queda en las zonas de la cordillera del Cóndor, en las zonas de Cóndor Canqui, donde hay que viajar horas y horas por carretera, surcar ríos, o Montetoni, en las zonas del Bajo Urubamba, llevarles desarrollo, llevarles el Estado con los servicios. Esa es la gran tarea que tienen que hacer los Estados y los gobiernos en América Latina. Para eso se construyeron, para servir a todos. Y no como tradicionalmente se construyen los Estados, diseñados para solamente atender al 30% de la población, dejando al 70% con programas sociales. Nosotros tenemos que reducir eso. Necesitamos que más gente se incluya socialmente, económicamente también, de tal manera que el crecimiento económico, el desarrollo del país, sea sostenido en el tiempo. Es por esto que con este cariño por lo social que ha caracterizado a este gobierno, por la preocupación en la educación, donde desde la etapa republicana nunca el Estado se atrevió a invertir más del 3% del Producto Bruto Interno en educación. Hoy día puedo señalarles que hemos superado el 3.6% del Producto Bruto Interno en educación y que para el próximo año esperamos alcanzar el 3.9% a 4% en educación. Y lo mismo en salud. Avanzar con el presupuesto de salud. Darle mayor fortaleza, mayor solvencia a la política de salud. Es por eso que en este gobierno no nos hemos cansado de ir avanzando en la reforma del Estado a través de las políticas de salud, la política de educación y la política social. Con estas palabras, quiero agradecerles a cada uno de ustedes su asistencia, su presencia y la voluntad de trabajo que vienen poniendo y declaro inaugurado el presente evento. Muchas gracias. Aplausos. Gracias.